Soy Thomas Wayne, y apruebo este mensaje. Desde niños, mi familia y la familia de Martha, los Arkham, inculcaron en nosotros que corresponder no es solo una obligación, es una pasión. Ese es el legado de nuestra familia. Los Wayne y los Arkham, las familias fundadoras de Gótica, pero ¿cuál es su verdadero legado? Hace 20 años, un reportero se propuso averiguar la oscura verdad, descubrió impactantes secretos familiares. Como cuando Martha era apenas una niña, su madre asesinó brutalmente a su padre antes de suicidarse. Y como los Arkham usaron su poder y dinero para encubrirlo. Como la misma Martha entró y salió de clínicas durante años y no querían que nadie lo supiera. Thomas Wayne trató de callar a este intrépido reportero con dinero para salvar su campaña para la alcaldía. Pero cuando el reportero se negó, Wayne recurrió a un conocido secreto de años, Carmine Falcone, e hizo que lo mataran. Los Wayne y los Arkham. El legado de Gótica de mentiras y asesinatos. Espero que me estés oyendo, Bruce Wayne. Este también es tu legado. Y Gótica necesita que respondas por los pecados de tu padre. Adiós. Adiós.